Metro, presidente, ¿hay alguna posibilidad de que se dé una partida presupuestal especial al gobierno de la Ciudad de México para el sistema de transporte colectivo, para reforzar el mantenimiento? Sí, sí, hace falta, sí, pero también, fíjense la mala fe, por no decir otra cosa, de la Coparmex. Este es un sindicato de empresarios, muy vinculado a uno de los partidos del conservadurismo, casi es un sector, así como existían los sectores antes, o existen. Los partidos. Así, este es un sector de ese partido. Entonces, estaba yo leyendo que el presidente o un representante de la Coparmex atribuye el accidente este a la austeridad republicana. ¿Por qué no lo buscas? Para que vean el grado de irresponsabilidad de esta gente. Entonces, tu pregunta va más o menos en esa idea general, pero el mantenimiento del Metro pues tiene presupuesto suficiente, lo autoriza la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.